Fama, éxito es lo que todo artista le gustaría alcanzar, sin embargo a lo largo de los años algunas celebridades han sido víctimas de su fanaticada, al grado de costarles su propia vida por la obsesión que sus fans tuvieron con ellos, a continuación les mostramos algunos casos de famosos asesinados por sus fans, John Lennon asesinado el 8 de diciembre de 1980 tras recibir varios disparos, David Jackman quien decía ser gran fanático del artista fue quien le produjo la muerte al dispararle al momento en que Lennon llegó junto a su esposa la también cantante Yoko al edificio donde residían, el homicida fue condenado a cadena perpetua, era un 31 de marzo de 1995 cuando el mundo del espectáculo se derrumbó al ser asesinada la reina del Tex-Mex, nada más y nada menos que por Yolanda Saldívar quien era su empleada de confianza y ex presidenta del club de fans, Saldívar fue declarada culpable de asesinato en primer grado por el jurado y condenada a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional hasta marzo del 2025, tras pasar 42 y 27 años respectivamente de la muerte de estos dos grandes de la música su legado sigue vivo en cada una de sus canciones Esto es Pisguneando TV, suscríbete a nuestro canal